Señoras y señores, a partir de este momento comienza este programa que se llama Así tocaba Leonor. ¡Buenas, buenas, buenas, buenas! ¿Cómo andamos? Bienvenidos, bienvenidos a Así. Hoy tocaba Leonor de miércoles y último de la semana. Miernes, miernes. Miernes. Más miernes que nunca. De miernes. Me suena Mernes a Emilia. Miernes. Me sirve que sea Mernes. Hoy viene a Emilia. ¿Cómo andan, gente? Bueno, sí, hoy último de la semana porque nos tomamos el feriadito en el día. No lo tomamos media, trabajamos, pero no trabajamos acá, sino en el canal. Así que, bueno, ¿cómo andan? ¿Cómo andan ahí del otro lado? ¿Qué onda ese miércoles que se disfruta? Que muchos salen, aprovechan para salir esta noche. Volvió el frío a Córdoba. Las nubes. Volvieron las nubes. Y viste que ya tener nubes ya te da como ese idea de que está horrible el día. No, depende para qué. Depende para qué. Ay, para algunas cosas es mejor. A mí me la baja un poco. A mí me la re mil baja, de ánimo. Es como que veo así el día feo y yo, la pucha. Pero bueno, no sé. No, no, vos, pues aparecen las nubes y aparecen los mensajes. Ah, mira vos. Mira cómo funciona. Mira, se ve que le llegaron mensajes con las nubes. Claro. A mí nunca me llegó un mensaje porque está inaugurado. A mí tampoco. A verdad nunca me pasó. Las nubes activan otros programas. Activen otras cosas. ¿Quién de perdida? Toda esa onda. Bueno, no sé. Vamos a ver qué le activa a la gente el día miércoles. 3-5-1-8-9-1-3. 9-1-3 es el mensajero de Cuarteteando Más. Acá estamos hasta las 19 horas. Hoy vamos a estar hablando de Chévere, de su historia, porque hoy está cumpliendo. Chévere. Me encanta. Chévere. Porque hoy cumple 50 años, Chévere. Así que, bueno, armamos ahí un especial lindo en el 12 para todos ustedes. Así que vamos a estar viendo un poquito de eso. Vamos a analizar canciones, también de Chévere. Sí, tenemos una canción que acompaña el día. Perfecto. Unos temas de Chévere, ¿viste? Bien piola. Estuve de allí 50 años y Chévere es una banda. Es un montón. Es medio siglo. Medio siglo, sí. Es muchísimo. Hay muchos cantantes, mucha historia. El otro día estaba haciendo un repaso. Más de 30 cantantes tuvo Chévere. Impresionante. Muchísima gente que pasó por ahí. Y muchos de ellos que fueron muy reconocidos. Tuvo muchas épocas de gloria, Chévere. Así que, bueno, hoy vamos a estar hablando un poco de eso. No nos vayamos de tiempo. Mirá, hablando de Chévere, ¿quién aparece? Hablando. El pato de Lugones. Mirá, ¿cómo era el mundo hace 50 años cuando empezó Chévere, no? Ayer armábamos la nota y veía la foto de ellos todos jóvenes. Así, muy retro. Con unos pelos increíbles. Con unas melenas. ¿Cómo era el mundo en esa época? No estábamos ni en democracia todavía en Argentina. Claro, en 1974, en realidad, ahí. Claro. Ahí el toque vino de la dictadura. Sí, estaría bueno hablar con alguien de esa época que nos cuente. Pero la verdad que Chévere ha pasado por muchas cosas, por muchos cantantes, por muchas instancias, muchas épocas de gloria, bajones. Cada vez que se vive un cantante, volver a arrancar. Pero siempre reinventándose y buscando ahí un estilo que los hizo únicos. Así que hoy vamos a estar hablando un poco de eso y algunas cositas más. Pero, ¿qué les parece si arrancamos escuchando mejor así el Dani Guardia? El Dani Guardia también pasó por Chévere, ¿eh? Sí. A ver, lo escuchamos ahora. Me está gustando más esta nueva versión de mí. La vida sabe diferente. Obviamente ahora pienso más en mí. Pienso más en mí. Ya sé que el tiempo cura las heridas. A veces el decir adiós es una bienvenida. Mejor así. Debes soltarme y yo también dejarte ir. Quiero encontrarme para poder volver a mí. Por más que duela, uno vuelve a sonreír. Mejor así. Ya se acabó. Tú por allá, yo por aquí. Perdóname si ya no pienso más en ti. Primero yo, segundo yo. Ya lo entendí. Aunque no duela, esto se acaba. Lo que vivimos se quedó en la cama. Yo soy el bueno y tú eres la mala. En nuestra serie no hay más temporada. No hay más mensajes, no hay llamadas. No hay pretextos, no hay cagadas. No hay vinito en la madrugada. No me habéis ido contigo en la playa. Ya sé que el tiempo cura las heridas. A veces el decir adiós es una bienvenida. Mejor así. Debes soltarme y yo también dejarte ir. Quiero encontrarme para poder volver a mí. Por más que duela, uno vuelve a sonreír. Mejor así. Ya se acabó. Tú por allá, yo por aquí. Perdóname si ya no pienso más en ti. Primero yo, segundo yo. Ya lo entendí. Mejor, mejor así, mi amor. Más por más es más. Más por menos, más. Menos por menos, más. Sacá la cuenta que quieras. Siempre el resultado es más. Cuarto entiendo más. Cuarto entiendo más. Si se supone que ya te olvidé. Que lo de nosotros ya descansa en paz. Dime qué hago aquí en mi soledad. Pensando en cómo estás. Dime si hay otra boca que te besa. Si todavía sigo en tu cabeza. Quiero saber si con otro tatú me tapaste mi nombre. Con otro nombre. Y yo por el contrario casi pierdo el alma. Para no sentir tu adiós que me desarma. Traté de negociarlo con el karma. Y me dijo todo se paga. Todo se paga. Y yo por el contrario casi vendo el alma. A cambio de vivir sin sentir nada. Y sé que se te nota en la mirada. Que tus recuerdos se maltratan. Pero aún uno me mata. Cómo te va con él, qué linda la foto, conozco ese bar Donde estuvimos hace siete días y reíamos bailando un vals Como una persona puede cambiar tanto en menos de un compas Y llorar borrachos y decir te amo a ni siquiera hablar Tengo mil preguntas y ni una disculpa A ver si una de ellas viéndome de frente puedes contestar Porque había dos vasos en la mesa de anoche Si yo siquiera dormía en la casa anoche Es evidente, se te nota en la piel, tienes razón si ayer ¿Por qué no te atreves a mirarme sin culpa? Si tú preferiste hacer mi cama la suya Es evidente que me cuesta creer Y escuchamos a Omega, en un ratito vamos a hablar con Hugo, con Hugo de Omega Porque este fin de semana tienen un evento en Córdoba Así que vamos a estar charlando con ellos directo desde San Juan Vamos a estar hablando acá en Así Tocaba de Leonor Y ahora con algunas cositas, mirá les quería mostrar esto Que estaba chusmeando acá recién, que estaba viendo Sí, a mí me encanta, viste, meterme, ta, 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 gente, pa, pa, pa Y mira lo que encontré por acá, mirá Mis compañeros de la conga están en Europa haciendo un tour espectacular Mis compañeros de la conga están acá en Europa Me encanta cómo hablan, me encanta cómo andan, David y Val Uy, me fui, vamos de vuelta He visto que mis compañeros de la conga están en Europa Haciendo un tour espectacular Y que vienen a Madrid ¿Será que coincidiremos? ¿Por qué habla así? Lo amo Es muy youtuber ¿Será que coincidiremos? Es como que me siento viendo una serie, me encanta ¿Podremos coincidir? ¿Imagináis que en el centro de Madrid nos ponemos a bailar cuarteto? ¿Qué opináis? ¿Os venís o qué? ¿Qué opináis? ¿Qué opináis vos? ¿Os venís o qué? Demendo Estoy viendo series españolas, mirá Me lleva esa serie Me la refugio, me encanta Y a ver qué le contestan de la conga Hola David, por supuesto que vamos a estar con vos este 23 en el Wisin Center Llevando el día del cuarteto a toda tu gente, nos vemos ahí Ay, siempre tan correcta Me convenció mucho más la actuación de David y Val Te digo, Pabrito, ponele voluntad Sí, mal, como que muy correcto le contestó Le digo, uy David y Val, contéstale El otro ahí tirándose una actuación Ay, qué padre Bueno, qué lindo, ¿eh? Que se dé ese encuentro Porque David va a estar tocando el 23, es el domingo Que va a estar tocando David y Val ahí como parte de su gira Y la conga, estaba viendo a ver qué onda En realidad la conga está, claro, el 24, al día siguiente, la conga está en Madrid Eh, viene, a ver qué día es hoy Hoy 18 Hoy 19 Hoy 19, mierda Bueno, ayer tocaron en Lisboa, Portugal Eh, mañana tocan en Santiago de Compostela El 22 en Bilbao y el 24 en Madrid Así que les quedó justo Mirá lo que dio la casualidad de la vida Que justo ese día no tienen show ¿Y será que también después va a ir al show de la conga, Bisbal? Y Bisbal ya está Está le bueno que se vaya al Teatro Barceló A ver qué onda La verdad que sería que Che, mirá, yo te voy Pero Y que cante la canción del Mundial 2010 No, no ¿Por qué cantaron la canción del Mundial 2010? Me bajé la gente pidiéndose a David y a él mirando y diciendo ¿Por qué? Superen Suelten, chicos Ustedes, ¿cómo era la canción del Mundial 2010? Decía Uh, uh, uh Esa, esa Esa, esa Tremenda Porque hubo dos de ese Mundial Tu huaca, huaca y esta A ver, Raúl, si lo sabe ¿Cómo es? Eh, Gastón Seamos grandes Seamos fuertes Na, 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 na No, chico, no me quedó para nada No, fue un temón ese Fue un temón Sería genial una canción del Mundial Cuartetera Imagínate Podríamos regalar ahí ¿No estaría tan loco hoy en día? Imagínate que Podría pasar o no El nexo de David y Bisbal Él nos conecta La conga de David y Bisbal No, es que sería un Mundial acá en Argentina La canción la va a hacer Mario De Serra Sí, una de las artistas del momento Ah, no, no van Sí, pero la verdad Una de Emilia Mernes Bueno, pero metemos algún cortete Lo de alguna forma Claro Aunque sea que parezca De Al Leco Imagínate, por favor Claro Un Ulises Yo lo re veo, ¿eh? Esta es la canción mundial, a ver El partido ya va a comenzar Todos juntos vamos a ganar Unidos Unidos Todo en el recreo así, dirás, madre En el recreo ¿Sabes en el cole? Tercer grado 2010 2010 2010 Cuarto año Facultad Me cagaste al año 10 No, qué difícil No, no, mentira Pero casi Sí, ¿y qué pasó con Ulises? ¿Qué pasó con Ulises? Que se enojó Que hubo bardo Ahí ¿Cómo comenzó el tema? Ulises estuvo el pasado fin de semana El sábado En Pinar de Rocha Ahí en un local Boliche de Buenos Aires De Ramos, Mejía Y en un momento Que eso lo entiendo Porque Mucha gente O sea, cuando van y tocan afuera El arreglo Sí, el negocio es Directamente Desde la productora O la gente que te lleva Es directamente Artista con ellos Y después lo que pase adentro En cuanto a la venta de entradas Y el precio de, no sé De la bebida De lo que sea Corre por cuenta del organizador No por cuenta del artista Pero bueno El sábado En el show En Pinar de Rocha Ahí Con lo que suelen hacer Muchos shows también De los famosos VIP Que los espacios tienen adelante Para que Que pagan un poco más Siempre hay problema con los VIP Siempre Siempre hay problema Con los VIP del cuarteto Es como que Arman unos VIP Ahí medio polémicos Todavía no sé si el concepto Está muy bien armado Y en algunos lugares Es como que Lo primero que se vende el VIP Porque claro El VIP es el que está ahí adelante El que está adelante Que está más cerca del artista El que ves mejor Algunos te ofrecen bebida también Entonces haciendo cálculos Va a decir Bueno yo gasto tanta plata Pero pago el VIP Y se explotan los VIP Siempre No sé Igual Pinar de Rocha No conozco nunca No es tan VIP el Pinar Pinar de Rocha Termina no siendo muy VIP Después se veían imágenes Que sí Estaba el lugar Estaba explotado de gente Porque hacía mucho tiempo Que Ulises no iba a ese lugar Así que bueno Como que había mucha expectativa también Y bueno Desde la producción Querían llevarlo Y bueno Estuvo el sábado Pero bueno En un momento de la noche Sucedió que ya La gente del VIP Ya se empezó a quejar En realidad una persona Se empezó a quejar Y por el tema De que no había espacio Como que había Pagado justamente Un poco más Para estar No sé si más tranquilo Más cómoda Pero bueno En un momento de la noche Ulises como que paró el show Dijo no A ver para ¿Qué está pasando acá? Entra una conversación Una comunicación Con esta chica Que se estaba quedando Y le decía Bueno a ver mirá Te entiendo lo que estás diciendo Lo que estás reclamando Pero yo no tengo nada que ver Y ahí empieza Y empieza la gente Como diciendo Flaca basto O sea Ya está Te está diciendo Que no tiene nada que ver Y bueno Y en un momento dice Mirá A ver Yo sé lo que está pasando O sea A ver contame ¿Qué te pasa? No porque la gente Se veía un tumulto de gente O sea que Sí se notaba mucha gente En el lugar Y en un momento dice Bueno mira Te lo repito Yo no tengo nada que ver Pero bueno Me voy a hacer cargo Ahora en la pausa Me voy a comunicar con la gente Y dice Para ver qué sucedió Yo no sé Si se vendieron entradas de más Yo no sé No sé cómo era el acuerdo De si pagando tu VIP Tenías tu mesa Tu silla Tu espacio Él no estaba al tanto Ya a ver qué pasó ¿Hay video de eso? Tenemos un videito Que se estuvo circulando En TikTok El enojo de Ulises Que aparte Ulises Súper tranquilo Desde el escenario Y diciéndole Mira La verdad que Yo no tengo nada que ver Se frenó el baile Digamos por eso ¿Cómo que hay un banco? Dice Ulises Ahí lo levantan A retirar Qué miedo Qué miedo Que es ese banco En el aire Mira cómo lo titula Bueno, es un particular Que lo subió a TikTok Y pone El ojo de Ulises Bueno Por la avaricia De Pinar de Rocha Perdón Yo no sabía de esto No se enojen conmigo Yo no sé de esto Yo les agradezco Que ustedes vengan a ver a mí Pero yo de estas cosas No sé Yo me voy a poner Ahora Me voy a preocupar Por esto Me voy a ocupar de esto Para tratar de que estas cosas No sucedan Perdón de Márquez Un de gana Que río Porque ustedes No tienen más Que vean Listo Bueno Y después de ese momento Ulises sigue pidiendo Sigue insistiendo En retirar los otros bancos Que quedaban Como para darle espacio A la gente Y decir Mirá Yo no tengo la culpa Yo no fui el que El que sobrevendió el espacio Lo único que puede hacer Por así decirlo Es empezar a retirar bancos Como para darle espacio A esa gente Y que pueda estar Un poco más cómoda Y bueno Y él después decía Que tras finalizar El hacer la pausa Se iba a comunicar Con la gente De la organización Para decir A ver qué pasó Y poder darle Una explicación A la gente Y hoy también Hizo un vivo En TikTok Ulises Mientras cocinaba Ahí un video divertido Y bueno Y seguía hablando De esta situación Porque cuando le preguntaron Y aclaró Bueno lo mismo Ah se quedó la gente Con eso Sí Y él aclaró Y dijo Mirá Volvió a decir lo mismo Que no tenía nada que ver Que en esos shows Cuando hacen En la mayoría De los shows Básicamente El acuerdo Es directamente Con la organización Por un monto fijo No es por el tema De la cantidad De entradas Claro Eso pasa mucho Porque bueno El artista Es el que da la cara El que está ahí Es una situación Muy incómoda Para él Porque probablemente Si vos le preguntás Ulises Como dijo acá Y él le va a dar la razón Y dice Sí Está explotado O lo mismo Si vos le decís Che me cobran tanto Un vaso Y sí Es una banda Porque él Seguramente Lo entiende Pero no tiene nada que ver Y él es el que da la cara Es una situación Muy incómoda En la que se pone Hay eventos Que son producidos Por los mismos artistas O sea por el artista Por la productora Que trabaja con el artista Y en general Todo lo que es fuera de corda Si me decís Que esto pasaba En Forja O pasaba No sé En algún show Que da Ulises Acá sí Es un show Producido por él Armado por él Por su gente En cambio Un show En Pinar de Rocha Y es una contratación El dueño de Pinar de Rocha El hijo Cuánto me cobra Pa Ulises fue Cobro y toco Entonces El artista Es cierto lo que dice Ulises No tiene nada que ver En este caso Por ahí se puede ver Bueno como Pero en general No se hace Controlar las condiciones Cómo está la gente Cuánto salen las entradas Ellos cobran su Su taller Claro pero es verdad Que suponete La gente del lugar Que va Chupa un huevo Quién organiza Dice yo voy a ver A un artista Y la pasé mal Es como una imagen Fea que queda Que lo termina Perjudicando a él Te queda como esa idea Y porque claro La gente dice Yo voy a ver a Ulises La pasaste mal Y te fuiste Con una mala impresión Sí Y no contó nada En el vivo A Ulises Y pudo hablar Los dueños de Piná No dijo nada No dijo nada Solamente dijo Que con la persona Que había tenido Este cruce Era una fanática Que no es una fanática Más que bueno No sé quién es Si no es una persona Que lo sigue todo el tiempo Lo sigue a todos los shows No sé Cuando está en el hotel Siempre lo espera Con el hijito Para sacarse fotos Era una persona Que me mantiene Un vínculo Por así decirlo Y bueno Lo que llamó la atención Es que él le decía Lo más llamativo De la noche Fue que esta chica Con la que discutía Por así decirlo No era la persona Que había tenido el problema O sea La persona que había tenido La otra persona Que nada que ver Había tenido No sé Un entredicho Un cruce Con alguien del VIP Y esta fanática Como que se agarró Y fue como que No porque usted Y después era como que Ella no tenía nada que ver Pero bueno Quedó ahí como diciendo Listo ya está Fue un mal trago Que pasó el fin de semana Pero bueno No le impidió Seguir con el show Y terminó Y después Terminó Y leías la publicación De Ulises En Pinar de Rocha Toda la gente Que fue Estuvo presente Dice que fue un bailazo Que la pasó re bien Y todo Así que fue como que Un momento como para Para el olvido Pero bueno Algo que pasó El fin de semana Hoy miércoles Ulises en el vivo Que hizo en TikTok Como que trajo El tema de nuevo Como para llevar Tranquilidad Y decir gente No fue mi culpa Como sucede En los shows En el interior Bueno Medio pila entonces Para los productores Organicen bien Si no Después el artista Termina pagando Ahí Con su imagen ¿Qué les parece Si nos vamos Escuchando ahora El Loca Mato Con Las Horas Son Pocas? Lo dice él Mirá Yo te miro Tú me miras Tú me bailas Pinkotito Pero no con el Pum, pum, pum Bailando el pom, pum Pum, pum, pum Bailando el pom, pum M, Pansi Y me dicen Sólo tienes que querernos Pero no con el Pum, pum, pum Bailando el pom, pum Pum, pum, pum Bailando el pom, pum Solo girando sin durar Para sacarte la esfera Es amor lo que provoca Siempre serás la deseada En esta vida no hay vuelta, disfruta de este momento, porque las horas son bocas, las horas son bocas, las horas son bocas. No te miro, tú no miras, tú no bailas, y gustando, pero voy con el bombo, bailando el bombo, bailando el bombo, bailando el bombo. En mi Querterdí dice, solo tienes que crearlo, pero voy con el bombo, bailando el bombo, bailando el bombo, bailando el bombo. Solo girando sin duda para sacar de la suena. Es amor lo que provoca Siempre serás la desviada Pero es como un cantar cuando hace la suya En esta vida no hay vuelta Disfruta de este momento Porque las horas son pocas Las horas son pocas Las horas son pocas Solo tirando sin duda Para sacar de las venas Es amor lo que provoca Siempre serás la desviada Pero es como un cantar cuando hace la suya En esta vida no hay vuelta Disfruta de este momento Porque las horas son pocas Las horas son pocas Las horas son poca y bobo Bailando en bobo Bailando en bobo Un cine bailando Cuarteteamos Nos vemos Nos escuchamos Nos escuchamos Somos más Somos cuarteteando más La mejor opción La mejor opción Siempre Todos los días 91.3 Y plataformas Y plataformas Flavio Lorenzo Producciones integrales Escenarios Sonido Iluminación Pantallas Streaming Artística Diseño de puestas escénicas Marca la diferencia Marca la diferencia en tu show Flavio Lorenzo Producciones integrales Instagram FL Producciones integrales O informate en el 351 517 8531 El gobernador Martín Llargora Junto al intendente Daniel Passerini Firmaron el contrato para ejecutar Un alto nivel sobre la avenida Ejército Argentino A la altura de la salida del barrio Valle Escondido Es una inversión muy importante Pero va a permitir empezar a emprender otras obras Y otros desarrollos que cada sector de la ciudad requiere En este caso para mejorar los servicios Para mejorar la circulación Y sobre todo algo que para nosotros son banderas de nuestra gestión Que es conectar e integrar la ciudad y humanizarla Estas obras mejoran todo ese sector Mejora por supuesto el tránsito y la seguridad Valle Escondido Descongestiona y mejora la seguridad vial Cuando vos podés entrar y salir a un lugar más rápido O podés entrar y tenés acceso Acerca Córdoba a las distintas ciudades Y esos minutos que se ganan son minutos de vida Córdoba capital ¡Cordiés! ¡Cordiés! ¡Imbatible! ¡Puré de tomates vigente por 520 gramos! ¡599 pesos! ¡Pata y muslo por kilo! ¡1,799 pesos! ¡Cordiés! ¡Te super conviene! ¡Cordiés! ¡Ofertas insuperables! ¡Mayonesa Natura Doy Pack por 500 centímetros cúbicos! ¡1,199 pesos! ¡Crema de leche primera marca por 350 centímetros cúbicos! ¡1,599 pesos! ¡Vení a Cordiés! ¡Cordiés es imbatible! Dulce de leche primera marca por 400 gramos ¡1,099 pesos! Duraznos en trozos primer precio por 820 gramos ¡1,190 pesos! En nuestros locales o en tu super online Cordiés.com.ar ¡Cordiés imbatible! Arroz largo fino primer precio por 1 kilo ¡1,290 pesos! Harina pureza especial para pizzas caseras por 1 kilo ¡9,99 pesos! Llevala de nuestros locales o pedila cómodamente a tu super online Cordiés.com.ar ¡Súperoferta Cordiés! Acondicionador o shampoo sedal por 190 centímetros cúbicos ¡1,499 pesos! Desodorante Rexona por 89 gramos ¡1,699 pesos! ¡Exclusivo en Cordiés! Más por más y más Más por menos más Menos por menos más Sacá la cuenta que quieras Siempre el resultado es ¡Más! ¡Corteteando más! Si ella supiera que por la noche baila conmigo A la luz de los paros de un coche Con la luna de un hijo testigo Que tú me elevas Y que tus brazos me llevas al cielo Cada vez que se escapa un perro El tiempo se vuelve de hielo Si ella supiera que cada palabra que sale de tu boca Mi voz se vuela ¡Ay Dios! Si ella supiera lo que hacemos los dos ¡Ay Dios! Si ella supiera lo que hacemos tú y yo Si ella supiera que estando contigo Desaparece todo lo prohibido Si ella supiera que puede nada más ser los desconocidos Lo compraste en un sismo que no puedo sentir Hasta el niño inocente que aún habita en mí El espejo no miente Me veo diferente y aunque suene injusto y cruel No sospecha nada De que estoy contigo De que mi universo comienza en tu pecho Y termina en tu ombligo No sospecha nada De que en el silencio Vive la traición Fuerta con puerta Con remordimientos ¡Ay Dios! Si ella supiera lo que hacemos los dos ¡Ay Dios! Si ella supiera lo que hacemos tú y yo Si ella supiera que estando contigo Desaparece todo lo prohibido Si ella supiera que puede nada más ser los desconocidos ¡Ay Dios! Si ella supiera que puede nada más ser los desconocidos ¡Ay Dios! Si ella supiera lo que hacemos los dos ¡Ay Dios! Si ella supiera lo que hacemos tú y yo Escuchamos Si ella supiera va como loco junto a Nico Sattler Y ahora sí, ahora sí Ambientame esto, musicalizame Porque nos metemos ahora un poco a conocer más sobre Chévere Porque hoy está cumpliendo 50 años Chévere ¿Por qué tiró esa? Me encanta ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Chévere Chévere Con el negro lo dice muy bueno Hermoso Ché No, qué lindo Qué lindo conocer un poco más sobre la historia Chévere es la historia del cuarteto Son los que cambiaron un poco lo que se hacía en ese momento Contextualicemos un poco 1974 1974 Nace Chévere 19 de junio de 1974 Se hacía el primer baile No lo hacían en Córdoba, curiosamente Era un baile en La Rioja Pero una historia que estaba ahí Empezando ¿Qué pasaba por esa época en el cuarteto? Estamos hablando de los 70 Época de los cuatro grandes En esa época estaba el cuarteto Leo Que la rompía toda Tenía fechas todo el año, todos los días Estaba el cuarteto de oro Estaba Roland En esa época era otra cosa El cuarteto era otra cosa Cuarteto característico Piano, bajo, violín, acordeón Y ellos Si bien arrancan como una banda de cuarteto característico Después cambian la historia Y las circunstancias por las que cambian son por ahí Hay que contextualizar a ver qué pasaba en esa época En el 76, la dictadura No se aceptaba el acordeón El acordeón era relacionado a lo popular Entonces no se podía pasar mucha música de acordeón en las radios Entonces yo dicen Bueno, pero metamos acá Para seguir sonando Metamos unos teclados Podemos agregarle batería Y bueno, y así Fueron probando Se fueron animando Con sus influencias Que venían del rock Que venían de un grupo que se llamaba Piedra Pintada Esa es un poco la historia que empieza a escribir Chévere Y que a partir de ahí Empiezan a surgir todos los grupos Imitándolos a ellos No sé si imitando Influenciando Influenciados Por lo que venían haciendo Y que era lo que funcionaba Y que lo que a la gente realmente le gustaba Y estos instrumentos empiezan a amigarse Con el resto de las bandas Y así es como hoy Podemos escuchar a las bandas que están sonando hoy Que todas han sido influenciadas por Chévere Por eso es la importancia de este grupo Yo los invito a ver Vamos a ver un poquito Nomás acá Vamos a escucharlo un ratito Que es este informe que preparamos En Cuarteteando Con todo el equipo Y ahí con Mati Carrizo Que se puso la 10 mal Lo armamos en tiempo récord Con Mati Carrizo Que editó, grabó Hizo toda la parte de la realización Y es la historia de Chévere Lo tienen disponible en el canal de YouTube De Cuarteteando Pero compartimos un poquito acá Como para meternos en contexto La historia del grupo Chévere Así como la Leo, Rolán y Jiménez Pese a sus evoluciones Son el símbolo de la tradición cuartetera Chévere a su vez Es el símbolo de la modernidad Del cambio La bisagra, digamos Del cuarteto Porque saltamos de aquel Cuarteto tradicional A lo que son hoy las bandas Mal denominadas cuarteto Porque yo no quedo ninguno Que a mí me dicen que tuvo un sonido Es lo que busca un músico toda la vida Es tener un sonido Más Porque lo demás lo podés practicar Pero si vos no tenés el sonido Tuyo Pero fuimos los hacedores de todo eso Los iniciadores por lo menos Representa al nuevo sonido Al escenario como centro del espectáculo lumínico A la aparición de caras juveniles Con pelo largo y ropas informales y coloridas Al pianista que por primera vez Toca parado durante toda la noche Inician la modalidad de reemplazar el acordeón Y el violín por sintetizadores y por caños Trompetas y saxofones Incorporan definitivamente la guitarra eléctrica No solo para marcar el ritmo Sino también como instrumento melódico El contrabajo La vieja chancha Cede su lugar al bajo eléctrico Y los antiguos pianos alemanes Ingleses o franceses Dejan su sitio a los teclados electrónicos Japoneses y norteamericanos El nombre chévere proviene de la idea De realizar una grabación para ser enviada a Venezuela Lugar en el cual la palabra es con B corta Y significa que si algo está rico Está chévere Fue cuando comenzó toda la idea De hacer el chévere famoso Para llevar a Centroamérica Hacer un disco Y todo ese tipo de cosas Era una persona que estaba inmiscuida en ese tema Que después lo agregó al otro Que fue Sebastián Con el cual se hizo el primer disco Que tiene chévere en su carrera El famoso disco de Las Palmeritas La grabación mencionada Se efectúa con varios músicos de otros conjuntos Y con la voz de Sebastián Ese disco es desconocido Y nunca fue enviado a ninguna parte Y así empezamos Con eso Como para difusión El disco no fue nunca a ninguna parte Ni a Venezuela Ni a la calle Ni al Valle Nada Y en todo ese ir y venir Era una época Donde el que tenía un disco Tenía una carta de presentación No todo el mundo tenía un disco Sí Porque no era factible grabarlo Así de una manera simple Como lo dice ahora Entonces después había que volverlo a hacer el disco Pero todos los temas que tenían Casi no eran para acá Así que tuvimos que sacar muchos temas nuevos Y todo lo demás Para los bailes de aquí Y así nos iniciamos No pasó nada, claro Era un disco con palme Era una cosa Y venía temas como la pachanga del carbonero Y ya no había más carbonero Esta historia comienza un 19 de junio de 1974 Debutando en la ciudad de La Rioja Primero el baile en La Rioja Porque ahí tenía influencia el representante nuestro Así que fuimos ahí Y hicimos un baile lindo Pero lindo por el baile Nosotros no conocíamos a nadie En el club Rioja Junior Lugar al que viajábamos en una pick-up Ford F100 Roja Roja Conducida por el tío Martínez Que llevaba cierto apuro Porque tenía que volver al mercado Tal cual él lo decía Y allá fuimos hacia La Rioja Con un calentador Unosita con comida Paramos en la ruta Y seguimos hasta La Rioja Y Beto tocaba el bajo Y se sentía así En este comienzo El conjunto estaba formado Como un cuarteto tradicional Cantante Sebastián Violín Huesito Terrañi Acordeón Alberto Piscicini Bajo Beto Guillén Piano El negro Ángel Videla Animador El pato Eduardo Lugánez Entonces el representante Que había sido De un grupo de rock Que teníamos Yo, el negro Videla Y el turco Que se llamaba Piedra Pintada Entonces Nos hablaron Y nos dijeron Che, ¿no se animan a hacer Bajo y piano? Sí Nos animamos Y ahí ensayamos Y ellos venían De buscar En un cabare Al negro Sebastián Y ahí con la convocatoria Con ellos Ahí fue cuando formamos Realmente Lo que fue chévere En su comienzo Su repertorio Bueno, esto es parte De la historia Y es parte de este No sé si llamarlo Documental Pero este informe Que hicimos Ahí con el equipo Los invito A que ingresen Al canal de YouTube Ahí de Cuarteteando Que lo pueden ver Lo van a tener en principal Me distraje ahí Sí Con el Beto Tenía como unos pescados En el hombro En la camisa ¿El Beto Guillén? Sí Tiene como un sushi No sé No, me parece Que eran unas caras Sí, sí Lo primero que le dije Ah, Beto Qué facero Que te viniste ¿Qué es eso? Muy buena camisa Es como un pe a la mitad ¿Un pez? Sí No, me parece Que eran unas caritas A ver, para ellos Saquen la foto Dejáme que me fijen Es muy raro ¿Qué es? ¿Por qué tiene un sushi En los hombres? No, mirá Es una cara de una señora Ah, bueno Es otra calidad De imagen Está viendo Es la cara de una mujer Con los ojos tapas Mirá con lo que sale Nosotros estamos hablando De historia Así no se puede De los 50 años De chévere Que cómo arranca No, lo que sí Quiero decir Que me gustó mucho La nota que cuenta Que están más jóvenes Esos Que cuenta el pato Cómo fue Que iban en la camioneta Esa voz del pato ¿No? Qué tremendo Bueno, esa es parte Del archivo del 12 Que tiene un montón De joyitas como esta Así que bueno Rescatamos eso de ahí Bueno, pero ahora Llegó el momento De hablar De las canciones ¿No? De chévere Y el agus Que de chévere Sabe muy poco Poco Lo decía así Sí, sí La verdad Él dice Mirá, yo quiero analizar Un tema de chévere Y me gusta también El punto de vista Porque decís Bueno, agarramos una canción Así y vemos Qué significa No importa Cuál es el significado real Es lo que nosotros Pensamos que dice Venimos a pensar Es un ejercicio Intelectual Lo que hacemos acá Siempre tengo miedo A ver qué va a salir Pero vamos No, tuve que cambiar Porque había elegido Y dije No me voy a meter En ese tema Porque es súper mal ¿Cuál había elegido? La de ¿Cuándo abaste el 21? Sí ¿En serio? No Se ponía en re serio Habla de la muerte Claro A mí me gusta Esta sección Fue pensada Para letras Que tienen historia Y iba por ahí Pero dije No, mejor no No, no sé A mí lo que me gusta De estas canciones Es, claro Pensarlas Ver Y esta Que elegí Para hoy Es un tema Que me gustó Por dos cosas Lo primero Que me entró Es que es un cover ¿Y? Y que El comentario Muy común Que hay hoy en día Que lo hablamos siempre Ah, no agarran Una lapicera Cuarteto Eran los de antes Y esto Yo lo traigo Sobre la mesa Para que vean Que siempre Hubo covers Está bueno Entonces eso fue Lo primero Que me llamó la atención Sí Esto que decimos Siempre Antes no había internet El problema es que Antes no había internet Entonces no sabíamos Algunos que eran más desconocidos Claro Bueno No, la canción que traje Para que escuchemos Es Prohibido enamorarnos En la voz del Turco Julio Ah, el lema El lema Ya la agarré Fue parte del El álbum Chévere en volumen 4 Del 83 Bueno Y es una letra Muy repetitiva Pero pone un tema Sobre la mesa Que me gustaría Que lo desglosemos Así que lo podemos ir Escuchando con grabación En vivo En Canal 12 Ritmo Punto Y de eso Y de eso Te armonar Caritas Nena Prohibido Mirarnos Tiernamente Y atar Contemplando Las estrellas Prohibido enamorarnos Nena Y hablar de futuro Y de promesas Es bello Tenernos libremente Y luego decirnos Bueno Todo el tiempo dice Prohibido enamorarnos Nena Arranque como Cortándolo vos Chamal Es un tema que Enamorarnos Nena Así igualito 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 Vanely No Ya de entrada Es un prohibido enamorarnos No, no No Pero Tiene unos versos Muy profundos Porque dice Prohibido Mirarnos Tiernamente Andar Contemplando Estrellas Deshojar margaritas Deshojar margaritas O sea Hay una situación De alguna Relación clara Que viene Porque estos versos O sea Dice Prohibido Contemplar a estrellas Porque ya estuvieron Contemplando a estrellas Y para mí Es como no lo sigamos haciendo Es reactual aparte Es de esta época En donde nadie Se quiere involucrar Con nadie Es como que Bueno Nosotros estamos Pero tenemos Vínculos abiertos Hay entre líneas Un poliamor Una relación abierta Digamos Sí Como que Nosotros estamos Pero no se te ocurre Engancharte Prohibido enamorarnos El que se enamora Pierde Podría haberse llamado Así tranquilamente Va por ahí Esa es la idea Principal Deshojar margaritas En una época Estaba como muy de moda Esa metáfora Ahí ya se cae un poco El documento Es actual Pero esa frase ¿Vos habías escuchado Con él Deshojar margaritas? Pero es algo Sí Un tema de Rodrigo Lo dice En 840 creo Algo de Deshojar margaritas Sí Bueno Pero es como una metáfora Como conocida Del deshojar margaritas Pero no se usa Pero ¿sabes qué quiere decir? La del pétalo Sí, esa ¿Qué? 840 840, sí La del pétalo Esa Claro Esa ¿Sabes por qué? No ¿Me quiere? Claro Me quiere o no me quiere Ahí va Me quiere o no me quiere Va sacando Y el último pétalo Es la papa Es la que define Si te quiere o no te quiere ¿Cómo una margarita Definía tu sentimiento? Tu futuro, eh Cuando no había celulares Claro No voy a negar No niego ni afirmo Que alguna vez Deshojar una margarita ¿Vos también? ¿Vos deshojaste una margarita Alguna vez? ¿No? ¿Vos, Emanu, Deshojaste una margarita? Pero para No para una cuestión Sentimental Sino para Por lo de ¿Vos nunca deshojaste una margarita? Flores No margaritas No sé Sí, he hecho de ejército ¿Pero lo hiciste para Me quiere o no me quiere? Sí, cuando eras chico Sí, sí Lo he hecho Viste que fue Variando Mira qué grupo romántico Hay tres que sí y dos que no Yo soy un romántico ¿Me quiere? No me quiere ¿Me quiere? No me quiere Bueno, seguimos Tendríamos que traer una Bueno, nada Esa es la presentación del tema Podemos seguir escuchando Cuánto quieras Nena Nena Vivamos como estamos Tan libres como el viento Como amigos De verdad Nena Prohibido enamorarnos Sería equivocarnos Pues ni a ti Ni a mí 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 Y acá Me cortaste Ni a mí Ni a mí Y acá Está el verso Que para mí es El cuid de la cuestión Digamos Dice Nena Vivamos como estamos Tan libres como el viento Como amigos de verdad Ahí Es Para mí La esencia del tema O sea ¿Vos qué querés decir? Que eran amigos Y eran amigos Amigos que se comen Amigos que se Amigos con derechos Iba a decir un El tema es Se quedaron ahí Un garchangao Digamos Claro Sí, sí, sí Entendimos Nena Vivamos como estamos Tan libres como el viento Como amigos de verdad Nena Prohibido enamorarnos Sería equivocarnos Pues a ti Ni a mí Nos va Ah, entonces Acá ya podemos Empezar a deducir Cuál es la situación Son dos amigos Aparentemente Que se Se comen Básicamente Bueno Tienen Deshojan margarita Él lo dice Más romántico No, él le dice Que no lo hagan Que no desaje margarita Que no lo hagan Entonces como que Se están enganchando Eso sería la situación Ellos tienen una relación Amistad Pero se están enganchando Y él dice No, che No sigamos por acá Porque nos vamos a enamorar Esa para mí Es la intención Sigamos como amigos Entonces para mí Acá se planta La La polémica Del tema Se puede No se puede Con un amigo Hay que prohibirlo Hay que seguirlo Son respuestas Que yo no voy a dar Pero No me voy a hacer cargo Yo no me voy a meter en esa Pero para mí El tema La tira La desliza Y la pone sobre la mesa Claro, no Bueno, es que en realidad No todo Sí se puede Pero no todo el mundo Hay gente que está preparada Y hay gente que no está preparada Para esa conversación Para tener relación Porque hay gente que se enamora Bueno O que no puede diferenciar Sexo de amor Amistad de sexo Es como que Hay gente que la tiene más clara Y que dice Bueno, estas son cosas distintas En cambio acá se ve que Bueno, él sí Él la tenía clara Claro, acá El que canta en este caso El turco Dice Pone voz A la postura de No Si vamos por acá Nos vamos a enamorar Esa es la postura de la canción Prohibido enamorarnos Prohibido Sigamos como amigos Que es mejor Que estamos bien Que somos libres Prohibido enamorarnos Y hablar de futuro Y de promesas Que es bello Tenernos libremente Y luego decirnos Cuanto quieras Ah Me encanta Me encanta Es muy poético También es verdad Vamos a decir que Teniendo en cuenta Cuando sale El tema La canción Es una postura Cantada por el hombre Por ahí que Como que Viste que Si es de esta postura Nada No nos enganchemos Y por ahí Somos muy engancharnos Nosotros Si Pero eso es una boludez Las mujeres También hay mujeres Que no se enganchan Bueno Por eso Justamente te digo Que acá Está planteado Como no No nos enganchemos Claro Vos decís como que Él en realidad Se está haciendo El galán Ponemelo de fondo Como que se está haciendo El galán Se está haciendo El que nada Prohibido enamorarnos Y después Y él que también Enganchado Y claro Por ahí nosotros Somos muy engancharnos También Me la contaron Una vez HISTORIA Vos sabés Parece que me la contaron A mí lo que me pasa Con esta canción Es que me Que me pasa Con mucho De Chevedi Es como que Saben como la bailo Así Es como que me genera esto Sí, sí, sí Es muy Un baile muy Esto es el gesto Que me provoca Escuchar este tipo De música Es como No me da bailarla así Es como Hago otro ritmo No, pero Con este gesto Es un gesto Bohemio No, no Es como que No sé Estás en una Como que vas en una Dejala completa Dejala completa Y hablaré De futuro Y de promesas Es bello Tenernos Libre Y luego Decirnos Cuanto Quieras Nena Nena Y vamos Como estamos Tan libres Como el viento Como amigos De verdad Nena Yo olvido Enamorarnos Sería equivocarnos Pues ni a ti Ni a mí Nos va Nena Vivamos Como estamos Tan libres Como el viento Como amigos De verdad Nena Dice el pato Cuidado Porque Es la hora Dieciocho En punto Y es momento De escuchar Nuestro himno De la semana Hoy con semana Cortita Pero merecíamos Escucharlo A este Temazo En la semana Cheveriana En la semana Más Cheveriana De todas Porque es un Verdadero himno De nuestro cuarteto Le pone Le pone vos El toro Quevedo Y se llama Leña seca Suena para todo El país Toda latinoamérica Y toda la estratosfera El himno Cuartetero De la semana De la semana Sediento Y en llaves Despierto En las noches Queriendo Beberme Tu agua Y solo Encuentro En un cuarto Vacío Con sombras Que danzan Y lleva Mi alma Volando Hacia Tu fantasma Que me hace El amor Cuando le da La gana Y luego Me deja Muriendo De frío Gritando En silencio Viviendo Tu cuerpo Quiero Volverme Encender Como Una Oguera Y que En mi lecho No falte Leña Seca Que se hace Crudo En invierno Si cuando Despierto No tengo Mi dueña Quiero Quiero Volverme Encender Como Una Oguera Poder Rociar En tu lecho Flores Nuevas Sentir Que soy Tu deseo Un mejor Amante O lo que Tú Prefieras No 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 Sigo En un cuarto Vacio Con sombras Que danza Y lleva Mi alma Fijando hacia tu fantasma, que me hace el amor cuando le da la gana y luego me deja, muriendo de a poco, gritando en silencio, pidiendo tu cuerpo. Quiero volverme a encender como una hoguera, y que en mi lecho no falte leña seca, que se hace crudo el invierno, si cuando despierto no tengo mi dueña. Quiero volverme a encender como una hoguera, poder rociar en tu lecho, lunas nuevas, sentir que soy tu deseo, tu mejor amante o lo que tú prefieras. Quiero volverme a encender como una hoguera, y que en mi lecho no falte leña seca, que se hace crudo el invierno, si cuando despierto no tengo mi dueña. Quiero volverme a encender como una hoguera, poder rociar en tu lecho, flores nuevas, sentir que soy tu deseo, tu mejor amante o lo que tú prefieras. Cuarteteamos, nos vemos, nos escuchamos, nos escuchamos, somos más, somos cuarteteando más, la mejor opción, la mejor opción siempre, todos los días, 91.3 y plataformas. Noticias en Asito Caballo Honor, invitados de honor, David Bisbal invitó a la Conga a participar de su show. El grupo se encuentra de gira hace 15 días por distintos puntos de Europa y coincidiera con El Español el domingo 23 de junio en Madrid. Será la primera vez que Bisbal y Pablo Tamañini cantarán en vivo el tema que grabaron juntos. Medio siglo de Chévere, este miércoles 19 de junio, Chévere cumplió 50 años. La banda madre dejó una huella imborrable en la cultura de Córdoba y por sus filas pasaron artistas como Sebastián, El Toro Quevedo, Fernando Vladis, Pelusa, Alejandro Severio, El Negro Videla, El Turco Julio y muchos artistas más. Bailazo del profe Marcos Bainotti se prepara para un show único en su carrera. La Pruma de Oro se presentará esta noche en la Sala del Rey y cantará todos los temas de su autoría. En la previa al gran evento, Bainotti reveló a Cuarteteando que Visitas Fantasmas hoy y Gabriela son sus favoritas. Es la hora 18, 6 minutos, temperatura 14 grados en Córdoba capital y estas fueron las noticias en Asito Cabaleonor. 91.3 Porque te ando más Y más Sorprendete El gobernador Martín Llargora junto al intendente Daniel Paserini firmaron el contrato para ejecutar un alto nivel sobre la avenida Ejército Argentino a la altura de la salida del barrio Valle Escondido. Es una inversión muy importante, pero va a permitir empezar a emprender otras obras y otros desarrollos que cada sector de la ciudad requiere. En este caso, para mejorar los servicios, para mejorar la circulación y sobre todo algo que para nosotros son banderas de nuestra gestión, que es conectar e integrar la ciudad y humanizarla. Estas obras mejoran todo ese sector, mejora por supuesto el tránsito y la seguridad en Valle Escondido, descongestiona y mejora la seguridad vial. Cuando vos podés entrar y salir a un lugar más rápido o podés entrar y tenés acceso, acerca Córdoba a las distintas ciudades y esos minutos que se ganan son minutos de vida. Córdoba, capital. Flavio Lorenzo, producciones integrales, escenarios, sonido, iluminación, pantallas, streaming, artística, diseño de puestas escénicas, marca la diferencia en tu show. Flavio Lorenzo, producciones integrales, Instagram, FL, producciones integrales o informate en el 351-517-8531. COR9-10, invatible. COR10, puré de tomates vigente por 520 gramos, 599 pesos. Pata y muslo por kilo, 1,799 pesos. COR10, te súper conviene. COR10, ofertas insuperables. Mayonesa Natura Doy Pack por 500 centímetros cúbicos, 1.199 pesos Crema de leche Primera Marca por 350 centímetros cúbicos, 1.599 pesos Vení a Cordiés Cordiés es imbatible Dulce de leche Primera Marca por 400 gramos, 1.099 pesos Duraznos en trozos Primer Precio por 820 gramos, 1.190 En nuestros locales o en tu súper online, cordiés.com.ar Súperoferta Cordiés Acondicionador o shampoo sedal por 190 centímetros cúbicos, 1.499 pesos Desodorante Rexona por 89 gramos, 1.699 pesos Exclusivo en Cordiés Cordiés imbatible Arroz Largo Fino Primer Precio por 1 kilo, 1.290 pesos Harina Pureza Especial para Pizzas Caseras por 1 kilo, 999 pesos Llevala de nuestros locales o pedila cómodamente a tu súper online, cordiés.com.ar Más por más es más Más por menos, más Menos por menos, más Sacá la cuenta que quieras Siempre el resultado es más Cuarteteando más Perdón Es que no sé la razón A mí metí el corazón en donde no debía No vi la señal de que iba en contravía Fui sol Fui sol Fui sol En que se ilusionó Y aunque no funcionó Yo te entregué mi vida No me pidas disculpa Que la culpa es mía Porque no tengo corazón en contravía Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Y yo quería tu corazón así Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú Como tú Sin sentimiento Que no me duele el alma Cuando me estés viviendo Quisiera ser como tú Y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú Y aquí sí me estoy muriendo 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 Mi corazón así, así como el que te dieron a ti O el que me tocó a mis trajes, por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú, como tú, como tú, sin sentimiento Pero me duele el alma cuando me estés mintiendo Quisiera ser como tú, y olvidar nuestros momentos Pero no sé como tú, ya que sí me estoy muriendo ¡Esto es un mambo! ¡Bien, chico! Y escuchamos a la Euge Kevin, la banda de Carlitos Haciendo Frágil Le quiero mandar un cariño grande a DJ Baby Mix, Tino Gasta Catamarca ¿Así se dice? DJ Baby Mix, Tino Gasta Catamarca, ¿así se llama? Bueno, un poquito complicado el nombre Dice, hola, ¿cómo están? Soy DJ Baby Mix, Tino Gasta Catamarca Bien, listo, acatación Mándame saludos, pónganle a LBC Bueno, para él, entonces, este tema frágil que sonó recién Para DJ Baby Mix, Tino Gasta Catamarca Me gustaría hacer ese tipo de radio DJ Baby, hola, bienvenidos a... Así, tocávalo, ¿no? ¿Cómo llegás a mantener ese ritmo dos horas de programa? Es como medio un neutro, debería mezclarlo con catamarqueño también No, pero a ella no me le animo No, no, va a ser malo Te vas a meter en un terreno innecesario ¿Para qué? Innecesario, totalmente innecesario Pero bueno, el tema este se lo dedicamos a él Y ahora, querés más que escuchemos Porque acaba de salir hace un ratitito Nada más Unos minutitos Lo nuevo de Ale que va ¿Cómo están todos, eh? Es el nuevo... ¿Cuál es el que han hecho todos? Aparte de todos Aparte de todas las últimas canciones El de Mil Preguntas por el contrario Es el nuevo Mil Preguntas Es el nuevo El Jefe El Jefe, todos esos temas Bueno, Perdonarte para qué Que es la canción de Emilia Mernes y Los Palmeras No, Los Ángeles Azules Los Ángeles Azules, perdón Un parecido No, no, no Perdón Hay que ver Mexicano uno y el otro Santa Fe Sí, no El nuevo tema de Emilia Cerquita El nuevo tema de Emilia Mernes Con Los Ángeles Azules Perdonarte para qué Ya salió la versión de Dale que va Y así suena, mira Súperame Olvídame Y piensa que solamente fue un sueño lo que viviste conmigo Ubícate Que ya no habrán más páginas de la mejor historia que has leído Ya con eso me despido Porfa, mejor no me llames No te quiero ni de amiga Perdonarte ¿Para qué? Para que vuelvas a pasarme otra vez No, muchas gracias Ese chiste ya no me hace gracia Se te hizo tarde, bebé Tanto que te lo avisé Pero tú quisiste oír Y ya el avión se te fue Ay, se te fue Perdonarte ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para que vuelvas a pasarme otra vez? No, muchas gracias No, muchas gracias Ese chiste ya no me hace gracia Se te hizo tarde, bebé Le pone toda la onda Y tiene ese ritmo pegadizo Me gusta, me gusta Una versión más a este tema Que seguramente la vas a ir rompiendo por mucho tiempo Sí, me gusta La verdad que me gusta Ayer escuchábamos las versiones ¿De quién escuchábamos? De Valentina López Y de la China Romero también De la China también Bueno, ya están surgiendo varias versiones cuarteteras La Eugen Quevedo la grabó antes de ayer El lunes en la moro Ya nos contestó No sé si viste ahí en la publicación de Cuarteteando Que puso ella Se está mezclando Sí, hermoso Ya estamos Para mí que sale mañana Pasó mañana Ya está Para mí cuando apenas esté lista Eugen que va a decir No, ya está La saquemos ahora No, pero mirá La publiquemos No, no, no Para mí lo que va a ser Listo, ya está lista Adentro La publicamos Así que bueno Esperamos ansiosos su versión De perdonarte para qué Bueno, me encantó Vamos a ver Se va a poner linda esta carrera Vamos a ver cómo A mí me da un miedo Cuando empiezan a sacar Ahí todos sacan el mismo tema Bueno, che Vamos a hablar Ahora hacemos comunicación telefónica Video llamada Telefónica es como medio antiguo Claro, sí No se hace todavía comunicación telefónica Pero en este caso no es En este caso es una video llamada Porque queremos verle la cara Y queremos charlar un poco con él Con Huito Flores Desde San Juan Está allá Huito Flores de Omega Porque este fin de semana Tienen show en Córdoba Vienen a Córdoba Al fin, ¿eh? Los extrañábamos Así que vamos a charlar con él A ver que nos cuente un poco Cómo anda Huito, ¿cómo estás? Hola, David ¿Cómo están? ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo andan todos? Bien, todo bien por acá Bien, bien, bien Espectacular Claro, acá Los estábamos esperando Se nos enfermaron Che ¿Qué pasó? Bueno, nosotros muy Muy contentos de volver a Córdoba La verdad que sí Sí, sí Nos surgieron unos shows también Justamente estamos acá en el auto Esperándome Estoy con Ale acá Sí Hola Ale Estamos esperando Estamos esperando porque tenemos show acá en la peatonal Una inauguración de un local muy importante Así que bueno, estamos esperando ya para ir a tocar Bueno, buenísimo Bueno, buenísimo Y este sábado vienen a Margarita Sí, muy contento Muy contento con todo el equipo de volver a Córdoba Capital Bueno, cada vez que la producción nos avisa que volvemos a Córdoba La verdad que nos genera cositas muy lindas Volver a Córdoba Saber que Córdoba quiere seguir cantando y bailando nuestras canciones La verdad que nos pone muy feliz Y bueno, viste, muy ansioso Estamos a miércoles y ya queremos que llegue el sábado Estamos muy ansiosos porque llegue este sábado Para volver a subir ese escenario a Margarita Que siempre que vamos nos tratan tan pero tan bien Bueno, pero los veo que van a venir Pero van a ir haciendo paradas en el camino Porque veo que tienen Bueno, shows Hoy miércoles, como contabas vos Pero además tocan antes el día antes en Belville Y después se vienen para Córdoba Capital Claro, ahora vamos directo a Belville Tocamos el viernes Y bueno, seguramente ya vamos a ir a dormir a Córdoba Capital Y bueno, en la tarde a preparar todo Y bueno, con los chicos, como te contaba, muy ansiosos Bueno, Belville es la primera vez que vamos Es la primera vez que vamos por esa zona Y también, viste, nos genera, viste, una ansiedad también De saber qué va a pasar Y viste qué va a pasar esa primera vez que vamos Muy contentos por todos los mensajitos que ya nos han llegado Bueno, de toda la zona de Belville Y de Córdoba que nos están esperando Hace mucho que no vamos, creo que fue los primeros días de febrero ¿Hace cuánto que no vienen? Ah, desde febrero Después de Cosquín Fue la semana próxima a Cosquín Sí Creo que fue la primera semana de febrero Estuvimos en Córdoba Y bueno, desde esa fecha que no volvemos Así que bueno, también, viste Hace mucho tiempo que no estamos Y bueno, ya queríamos volver Ya queríamos volver Claro, ya los estamos extrañando por acá por Córdoba Y Udito, te quería preguntar porque estuve chusmeando ahí en las redes de ustedes Y me di cuenta que además de compartir, digamos, el ámbito del cuarteto También somos colegas porque ustedes también están haciendo streaming Sí, sí, estamos haciendo un programa con streaming los chicos todos los jueves Que empezó como un juego Empezó como un juego Porque la idea era justamente a un show que teníamos especial acá Hacerle como una promo, viste Como una previa, viste Como un streaming donde íbamos a cantar un rato, a tocar Sí Y se enganchó tanto la gente Se enganchó tanto Que dijimos, bueno, lo vamos a hacer el jueves que viene A ver qué onda Y ya lo hicimos otro jueves Y lo hicimos otro jueves Y ya lo hicimos otro jueves Y bueno, ya llevamos 13 programas Así que creo que ya Oh, bueno, un montón Creo que ya se instaló Así que ya está Ale, ya le dio las ganas de armar un Como un show en vivo, viste Y como streamearlo, viste Hacer un show en vivo Y ya pintó para cosas más grandes, digamos Así que bueno, igual la pasamos muy bien Porque mostramos tal vez otra faceta También nuestra, la parte más humana Contamos anécdotas, historias Cantamos un rato un poco más acústico Claro, eso les iba a preguntar ¿Qué hacían en el show de streaming? Porque cantar me imagino Están ahí, arman toda la banda, ¿no? Claro, armamos un piano, viste Armamos ahí una parte de la percus Por ahí va el acordeón Por ahí va otro instrumento Y bueno, y vamos cantando Vamos disfrutando Y la gente también va preguntando Cosas, viste Que todo el mundo quiere saber ¿Qué pasa antes? ¿Qué pasa después? ¿Qué hacemos entre semanas? ¿Cómo nos llevamos en casa? ¿Cómo nos llevamos en los hoteles? ¿Cómo nos llevamos en el colectivo? Las cosas que todo el mundo Queremos saber de los artistas, digamos Y la verdad es que la pasamos bien porque creo que la gente también nos empezó a conocer un poco más También la parte humana ¿Qué hacemos el día a día? ¿Qué hacemos el día a día? Y contamos anécdotas y hablamos sobre algún tema especial Y bueno, así que ya de ser cantantes pasamos a ser productores también de tele y conductores Ah, ahora son streamers Pero bueno Streamers se le dice ahora Ahora son omega, son cantantes, cuarteteros y streamers Te tenés que cambiar la descripción de Instagram Ahora tenemos que ser de todos Y la verdad que nos pone muy contentos porque como te dije Empezó con un juego, empezó para darle promo a un baile que teníamos especial acá Y se instaló, digamos, como prácticamente un programa de tele Donde la gente lo esperan muchísimo para poder reírse Y bueno, la verdad que el comentario de todo el mundo es que se ríen mucho Porque bueno, siempre hay un motivo para reírse y la verdad que la pasamos muy bien Bueno, espectacular ¿Qué días es? ¿Así lo seguimos y lo chumeamos alguna vez? Todos los jueves, todos los jueves a las 21 horas Jueves a las 21 horas Mañana, uy, ¿cómo estás? Emanuel te saluda Con el tema de que el partido es mañana, ¿se hace igual? No, no, tenemos show Claro, mañana justamente también tenemos show Y entonces no lo vamos a hacer No lo vamos a hacer, bueno, vamos a ver el partido Y es difícil competir, ¿viste? Claro, mañana el partido, imagínate, solo Estaba ahí haciendo la transmisión Claro, estábamos solos, no siendo show En el streaming, está toda la Argentina prendida Cada vez era complicado Pero él iba, moría con la suya, el chabón Claro, somos locos, pero no tanto, ¿viste? Somos locos, pero tampoco somos tantos Y mañana justamente no lo vamos a hacer Ojo, que hay gente que ha preguntado si mañana lo vamos a hacer Mirá, nosotros ya dijimos, el lunes dijimos que no lo íbamos a hacer Ojo que, puede ser una buena opción también Ustedes viendo el partido, reaccionando ¿Cómo serían ustedes, no sé, en un gol, en el debut de la Copa América? No, 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 no creo que la gente nos quiera ver esa faceta Porque se va a arrepentir después de vernos viendo un partido de fútbol Porque no somos muy normales viendo un partido de fútbol Así que es preferible no mostrar esa parte ¿Cómo son ustedes con el fútbol en general? ¿Son muy temperamentales? ¿Son de insultar? Todos muy apasionados, sí Muy apasionados Muchas malas palabras, muchos gristos Muchas cosas que no tendrían que escuchar Bueno, pero viste que en el streaming ese tipo de cosas garpan Así que no sabemos, no sabemos qué puede llegar a ser Bueno, por las dudas igual ahora este juego no lo hacemos Pero el que viene, vemos, ya vemos Bueno, el que viene ya juega Argentina Juega quien juega, lo vamos a hacer igual Así que ya tenemos que hacerlo igual Espectacular, chicos Bueno, ¿cómo está el tiempo ahí en San Juan? A ver, como para que hagamos una conexión Un día muy otoñal Ya como despidiéndonos del otoño Hemos tenido 4 o 5 días de un viento sonda acá Que ha estado tremendo ¿Cómo es el tema del viento sonda? Porque siempre me lo explican Es fuerte, ¿no? Y aparte te hace doler la cabeza Tiene una historia ahí Sí, es caliente, es caliente Es un viento muy caliente Que por momento es muy fuerte Trae mucha tierra Y por momento, bueno, va bajando Viene de golpe Baja, viene de golpe Y la verdad que han sido 5 días Que hoy yo creo que la gente Veo que está limpiando un poco las casas Porque era imposible limpiar Era un desastre Y la verdad que, bueno Hemos tenido días bastante jodidos Te hace doler la cabeza Te hace doler la garganta Andás mal Hay gente que la tira hasta la cama Es un viento que es complicado Es muy típico nuestro Es muy típico Por ahí la gente lo sufre Los que vienen de afuera Acá lo sufren realmente mucho Pero bueno Es muy nuestro El viento sonda Es muy de San Juan Es como un amor-odio Con el viento sonda Porque los identifica Pero por otro lado Te hace pelota Hay una canción Que es un clásico nuestro acá Que dice una parte Andé extrañando el sonda Su tierra y polvareda Y por ahí decimos ¿Quién habrá sido el hijo Que andé extrañando el sonda? Es una cosa que Que es poco extrañable Pero bueno Hay un tipo que escribió la canción Y lo puso como que extrañaba el sonda Dejemos de romantizar el sonda Por favor Le pedimos al folclore Que deje de romantizar el sonda Es más Cada vez que hay un sonda Esta parte de la canción Es un meme Viste asegurado Todo el día Viste Es para reírse Pero bueno Son cosas creo que típicas Que tiene cada ciudad Cada provincia Y a nosotros nos toca Sufrir con el viento sonda Y bueno Tenemos que sufrir Por ser de acá Y es así Bueno Tengan cuidado por favor Que no los agarre el sonda Que tienen que venir el sábado Para acá Por favor No, no, no Hemos estado guardados Estos cinco días No hemos asomado Ni las manos para afuera Bueno Me parece bien que se cuiden Porque el sábado Entonces los queremos ver En Margarita Para una noche Ahí a puro cuartito Con muchas canciones ¿Cómo es? ¿Van a tocar ustedes Toda la noche? ¿Comparten con alguien? Compartimos con Chipote La noche Que los chicos Van a estar juntos A nosotros Y hemos compartido Muchas noches con Chipote No solamente en Córdoba Sino en San Juan También Han salido noches Espectaculares Donde seguramente Después terminemos cantando juntos Haciendo algo junto Con los chicos Bueno Vamos a vivir una noche Impresionante Nosotros llevamos Casi dos horas y media De música Música pura Puro para bailar Disfrutar Muy pocas pausas Va a ser un baile Con muy poquitas pausas Y bueno Lógicamente Todo lo nuevo Todo lo nuevo Y bueno Toda nuestra historia Ahí va a estar En el escenario Margarita Estesado Bueno Están grabando algo ¿En qué andan Respecto a eso? O por ahora no Grabando Grabando algunos FT Con algunas colaboraciones También Canciones inéditas Que se vienen Según se viene En alguna sesión También que estamos Terminando con los chicos Yo creería ya que A mitad del mes que viene Ya empezamos a tirar Todo La temporada de invierno Para prepararnos Para la temporada De primavera-verano Uy mirá Uy ya Ya estamos ¿En qué momento? ¿En qué momento? Ya estamos En el invierno Ya estamos Llegando al invierno Pasado mañana Ya empezamos el invierno Pero ya es como que Me cuesta pensar En el verano Y yo ya estoy Empezando Están adelantados Yo me los imagino Ustedes ya organizando La agenda para el verano 2025 Ya seguramente Y mirá Nunca Mirá Emma Nunca nos ha pasado Que nos estén llamando Para festivales En esta fecha Siempre viste Nos llamaban Cerca de octubre Noviembre Y este año Charlando con los chicos De la producción La primera vez que nos pasa Que nos llamen Para festivales Ya Para el verano Entonces nosotros ya Inconscientemente Tuvimos que empezar A pensar en el verano Digamos que no lo hemos hecho Nunca Antes íbamos viviendo Como estación Tras estación Claro Ahora Nos han obligado Pensar en el verano Digamos Bueno Bueno Me parece muy bien Entonces que se vayan Anticipando Para que no los agarren Desprevenidos Chicos Bueno Entonces el sábado Omega En Margarita ¿Te animás a hacerme ahí Como un anticipo Algo Algunas de las canciones Que vayan a cantar El sábado En Margarita Como para regalarle A la gente Así tocaba el honor Bueno vamos Vamos Con mucha Con mucha energía Para ustedes Para todos los que van a estar Este sábado En Margarita Y los que no Y los que dudan Que van a hacer el sábado Ya saben Omega en Margarita Ahí va Lo nuevo Te olvidaré Nena yo no sé Con quién No me importa Ni quiero saber Tranquila que yo estoy Muy bien Pero mejor Si no te vuelvo a ver Yo sé que solo Es cuestión De tiempo Mientras tanto Derrumba Me iré Verás como La paso bien Sin ti yo Me la paso bien Ahí va Con mucho cariño Para todos Bueno Espectacular Me encantó Muchas gracias Comunicación Telefónica Videollamada Con Omega Que este sábado Se van a estar presentando Chau chau Este sábado Se van a estar presentando En Margarita Y nos vienen acá A anticipar Todo lo que se viene Los escuchamos A ver un poquito Como para ir entrando en calor Me voy con una amiga Pa' la playa ¿Será sobre la arena O bajo el agua? ¡El Omega Mami! De lejos te quiero lejos Mejor no verte Y tenerte bien lejos De lejos Te quiero lejos Vete y no intentes Buscarme de nuevo Yo sé que solo Es cuestión De tiempo Mientras tanto Derrumba Me iré Verás como La paso bien Si yo me la paso bien Te olvidaré Tú fuiste la que me falló Primero Y ahora me va mejor Así soltero Buscando amores Pero pasajeros Te olvidaré Porque tú del amor No sabes nada Me voy con una amiga Pa' la playa ¿Será sobre la arena O bajo el agua? ¡El Omega Mami! ¡El Omega Mami! Te olvidaré Tú fuiste la que me falló Primero Y ahora me va mejor Así soltero Buscando amores Pero pasajeros Y te olvidaré Porque tú del amor No sabes nada Me voy con una amiga Pa' la playa ¿Será sobre la arena O bajo el agua? ¡Oh! Nena yo no sé con quién No me importa Ni quiero saber Cuarteteamos ¿Nos vemos? ¡Nos vemos! ¡Nos escuchamos! ¡Nos escuchamos! ¡Somos Somos Más! Somos Cuarteteando Más La mejor opción La mejor opción Siempre Todos los días 91.3 Y Plataformas Y Plataformas El gobernador Martín Llargora Junto al intendente Daniel Passerini Firmaron el contrato Para ejecutar Un alto nivel Sobre la avenida Ejército Argentino A la altura A la altura de la salida Del barrio Valle Escondido Es una inversión Muy importante Pero va a permitir Empezar a emprender Otras obras Y otros desarrollos Que cada sector De la ciudad Requiere En este caso Para mejorar Los servicios Para mejorar La circulación Y sobre todo Algo que para nosotros Son banderas De nuestra gestión Que es conectar E integrar la ciudad Y humanizarla Estas obras Mejoran Todo ese sector Mejora por supuesto El tránsito Y la seguridad Valle Escondido Descongestiona Y mejora La seguridad vial Cuando vos podés Entrar y salir A un lugar más rápido O podés entrar Y tenés acceso Acerca Córdoba A las distintas ciudades Y esos minutos Que se ganan Son minutos de vida Córdoba Capital Flavio Lorenzo Producciones Integrales Escenarios Sonido Iluminación Pantallas Streaming Artística Diseño De puestas escénicas Marca la diferencia En tu show Flavio Lorenzo Producciones Integrales Instagram FL Producciones Integrales O informate En el 351 517 8531 Cordiés Imbatible Puré de tomates Vigente Por 520 gramos 599 pesos Pata y muslo Por kilo 1799 pesos Cordiés Te super conviene Cordiés Ofertas Insuperables Mayonesa Natura Doy Pack Por 500 centímetros Cúbicos 1199 pesos Crema de leche Primera marca Por 350 centímetros Cúbicos 1599 pesos Venía Cordiés Cordiés Es Imbatible Dulce de leche Primera marca Por 400 gramos 1099 pesos Duraznos en trozos Primer precio Por 820 gramos 1190 pesos En nuestros locales En nuestros locales O en tu super online Cordiés Punto com Punto ar Super oferta Cordiés Acondicionador o shampoo Sedal Por 190 centímetros Cúbicos 1499 pesos Desodorante Rexona Por 89 gramos 1699 pesos Exclusivo En Cordiés Cordiés Imbatible Arroz largo fino Primer precio Por 1 kilo 1290 pesos Harina pureza Especial para pizzas caseras Por 1 kilo 999 pesos Llevala de nuestros locales O pedila cómodamente A tu super online Cordiés Punto com Punto ar Más por más Es más Más por menos Más Menos por menos Más Sacá la cuenta que quieras Siempre el resultado es Más Cuarteteando más Calma Deja respirar un poco Somos dos locos Estamos en esta cama De nuevo ¿Y qué se siente Cuando me mientes En la cara Para una hora De cama sudada Y yo lo noto En cada visita Sé que te irás De nuevo Te gusta la conquista Ah ¿Y ahora cómo me dejas En la casa? Mientras sonrío Sé que da mi voz Vienes aquí De forma equivocada Pegas mis pedazos Para romperme De nuevo Yo necesito Aprender A decir que no A este dulce error Ay ¿Y ahora cómo me dejas En la casa? Mientras sonrío Sé que da mi voz Vienes aquí De forma equivocada Pegas mis pedazos Para romperme De nuevo Yo necesito Aprender A decir que no A este dulce error Calma Deja respirar un poco Somos dos locos Estamos en esta cama De nuevo ¿Y qué se siente Cuando me mientes En la cara? Para una hora De cama sudada Y yo lo noto En cada visita Sé que te irás De nuevo Te gusta la conquista Ah ¿Y ahora cómo me dejas En la casa? Mientras sonrío Sé que da mi voz Vienes aquí De forma equivocada Pegas mis pedazos Pa' romperme De nuevo Yo necesito Aprender A decir que no A este dulce error Yo necesito Aprender A decir que no A este dulce error ¿Y ahora cómo me dejas En la casa? Mientras sonrío Sé que da mi voz Vienes aquí De forma equivocada Pegas mis pedazos Pa' romperme De nuevo Yo necesito Aprender A decir que no A este dulce error Suena Magali Olave haciendo dulce error cuando en este momento es la hora 18.40 minutos y estaba repasando acá un poco las tendencias de YouTube que bueno son los números que no mienten me parece porque sube y baja de acuerdo a las reproducciones de cada de los videos que salieron y estas son las tendencias en Argentina y mira que interesante porque los vi que cada uno alardeaba me llamó la atención porque los vi a los dos alardeando en sus redes sociales que eran tendencia número uno por un lado a Lucra y por el otro lado a Ulises Sí Los dos se daban número uno y yo digo ¿Qué pasó acá? Y claro lo que sucede es que los dos estaban ahí primero estuvo uno un ratito después estuvo el otro en este momento Ulises bueno ¿con qué personaje? Es la versión de Intento está número uno en tendencias estrenó hace seis días y ya tiene un millón doscientas mil reproducciones impresionante Ver este número de tendencias me encanta porque no sabés en qué se basa porque no sé si es no sé si tiene que ver con la cantidad de suscriptores que tiene el canal que publicó el video Me parece que son las reproducciones diarias entonces por ejemplo vos ves que Maluma tiene muchas más el Ulises Maluma tiene 14 millones pero ese ya salió hace dos semanas bien entonces deben ser las que suman por día ah ok lo que más se escucha en el día me parece que funciona así ok bien porque sí son números que son números muy locos porque hay mucha diferencia de reproducciones del primero con el no sé con el tercero con el cuarto pero claro porque por ejemplo figura bueno puesto número 2 Lucra con Maluma Ikea haciendo Hola Perdida el remix que estrenó hace dos semanas con 14 millones de vistas y este a ver ponlo un poquito se están con un poquito ¿cómo? pensamos que iba a explotar un poquito más 14 millones de vistas ¿qué más querés Manuel? nosotros en el primer fin de semana ya decíamos que iba a llegar a 10 vos te acordás vos fuiste el primer fin de semana dijimos que lo íbamos a contar el lunes pero bueno para mí pintaba un poco más para mí pero bueno igual 14 millones es una locura número 2 en tendencia es un montón bueno mira siguiendo con este boom que estábamos hablando recién de perdonarte para qué de Emilia con los ángeles azules estrenó hace tres semanas y ya tiene más de 23 millones de reproducciones claro son ahí como números que ¿en qué número está? tendencia número 12 número 12 también ya que veo temas que están en tendencia que no los escuché en mi vida no tengo idea de qué son no yo también estoy viendo bueno Duki pone el estreno ayer tiene 330 mil reproducciones mesita también está en el puesto número 3 después tenemos soltero de el ¿cómo se lee esto? el lagume el lagume con eco Pablo Londra haciendo paracaídas también ahí puesto número 5 en tendencias nacionales después tenemos a la Joaqu y bueno Trueno pasando por TikTok hay mucha gente haciendo el el challenge creo que es el tema nuevo de la Joaqu no sé que es el el hombre adelante con los brazos de la mujer que le sigue haciendo la como que le hace la coreografía el challenge lo vi por primera vez con la China y el novio que es uno de los pendejos estos nuevos que hay ahora en el mundo del espectáculo sí no sabía de qué hablaba digo cuidado Manuel no 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 la Joaqu no no la China Suárez pero con un challenge que no sé si es el tema de la Joaqu no sé si es este que está en tendencia número 5 la verdad que no TikTok te tira la posta también de las canciones que se están escuchando porque se empiezan a remil usar ahí en TikTok y ahí te das cuenta ¿no? sí sí el perdonarte para que justamente yo lo saqué de TikTok era como que ibas pasando y todos usaban el mismo tema era como que no a ver ¿por qué todos usan este mismo tema? después fui y lo agarré y dije ah tendencia número 1 en YouTube y ahí lo entendí pero no son cosas que me llaman la atención del mundo TikTok que todavía no le caso bueno escucha ponete un poquito el que está en este momento número 1 que es este que estamos escuchando que personaje es Ulises ponelo al principio a ser escuchado porque me encanta esta versión y ya nos metemos a chusmer un poco a ver qué onda TikTok TikTok ¡Buenas noches! ¡Un segundo! ¡Nos agarramos tan fuerte que nos cansamos tan rápidamente llegamos a un punto le canto y oscuro y allí nos perdimos y todavía ando buscando la salida de este laberinto que hay quien en mi mapa porque me he perdido y ya no sé cómo se camina si no voy contigo intento volar pero no llevo alas si me quedaron tantas cosas en tu cama me siento que hasta el tiempo donde me acabas me encantan tus palabras en mis madrugadas y el viento trae desde tu casa esta melodía que no acaba y las van y tocaría solo por hoy ¿ok? solo por hoy poco a poco y paso a paso nos fuimos alejando como el agua se hace hielo nos coge el agua se hace hielo nos coge el agua se hace hielo no fuimos capaces de comportarnos como seres humanos y fuimos salvajeros y fuimos salvajeros y hasta que nos matamos y todavía sigo perdido en el desierto de tu cobardía te lo dije te lo dije que si no lo intentas no sabría y si algún día pues lloraría y quiero volar pero no llevo alas se me quedaron tantas cosas en tu cama me siento que hace tiempo se me estaba me encantan tus palabras de mi madrugada y el viento trae desde tu casa esta melodía que no acaba me encantan tus palabras de mi madrugada y el viento trae desde tu casa esta melodía que no acaba las manitos arriba un día me encanta me encanta esta versión me re gusta la verdad que si uno creía que ya había escuchado todo ya intento ya la había superado y vuelvo a escuchar este tema la voy a reemplazar de mi playlist voy a cambiar intento lo original por esta no sé capaz que está buena escuchar mi timita pero no ese pianito me encanta suena así poné un poquito yo a ver si suena igual el pianito a ver desde el estadio 1 de la plata suena un poquito diferente pero un poquito a ver mira ahí viene escucha a ver ahí viene viene ya ya está llegando está llegando ahí va suena parecido suena parecido acá yo creo que ese tema se lo estaría dedicando rolando barbano a marina calabro cada vez que lo miran como anillo del dedo claro lo que se refiere el oyente es el tema que estábamos hablando recién perdonarte para qué ese no yo digo el de chévere también el de los amigos el de los amigos ella ahí todo enamorada enamorándose y el otro le dedico el premio a la familia a los hijos al vecino al portero que si vos para que me llevas el cafecito a la mañana y la otra al que le corte el pasto se lo dedico a todos menos a ella y marina espera y ahí como ya me toca ya me toca ya me toca pues no pues no mi cielo no la cari salí de ahí marina por favor que feo me muero no 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 yo siendo amigo de barbano le digo che flaco no daba aunque sea por compromiso decir ay te lo dedico a vos también pero que hijo que hijo los martín fierro tienen esas cosas que uno dice a martín fierro de radio nadie le da bola pero siempre tienen esas cosas que voy a decir revive el mundo de la farándula y el espectáculo así que buenísimo lo que se vivió el fin de semana pobre para marina pero bueno protagonizó uno de los momentos del fin de semana de la entrega de los martín fierro de radio si tremendo lo que estoy viendo acá si que pasó información de último momento sobre lemona jiménez en mendoza parece que lemona está internado ahí desde la productora se reprogramó el show de lemona en mendoza que se iba a presentar este fin de semana dice a pocos días de que lemona se presentara en mendoza el show debe ser suspendido por indicación médica ya que el rey del cuartito presenta un cuadro de gastroenteritis agudo por lo que debió ser internado de urgencia la triste noticia llega acompañada de un comunicado oficial se expresa el estado de salud del cantante la reprogramación del concierto la nueva fecha es el sábado 13 de julio y los tickets van a ser válidos para la nueva función repetimos entonces que la mona tuvo que suspender el show porque está internado dicen acá gastroenteritis agudo de Juan Carlos la mona Jiménez nos vemos en la necesidad de reprogramar el show previsto para el 22 de junio en el estadio Concagua Arena de Mendoza para el sábado 13 de julio che me quedo preocupado a ver como está la mona si porque ya o sea tenía su show ya fijo ya programado hace meses que ya venía con esta fecha confirmada este sábado 22 y bueno por un cuadro de gastroenteritis según lo que lo que dice el comunicado oficial y estamos a miércoles y a sábado y si decidieron dar de baja esa fecha reprogramarla para el mes que viene bueno a ver si esperar si desde el entorno desde el entorno dice comunican algo como para llevar tranquilidad y decir que simplemente es una gastroenteritis y por para cuidarlo por las dudas de de suspender igual si está bien que lo hayan suspendido el show porque no sacar que salga de una gastroenteritis y subirlo a un escenario o sea no tenía sentido pero bueno ya vamos a averiguar a ver cómo sigue si hay que cuidarlo está bien está bien porque si claramente si está internado es porque ha llevado a una situación bueno vamos a ver si podemos averiguar más lo siguen después al tema en cuarteteando.com que ahí vamos a tener todas las novedades pero lo repetimos información que llega desde la misma productora de Lemones Jiménez que tuvieron que suspender el show de este fin de semana el sábado 22 de junio se iba a presentar en Mendoza y se ha reprogramado para el 13 de julio para que puedan disfrutar de una buena experiencia así que bueno las entradas siguen válidas mucha gente que iba a viajar mucha gente yo ya había estado hablando con los chicos con los que hablamos la otra vez y nos contaban que viajaban ellos salían mañana a la noche no que Dios soy miércoles he pasado salían el viernes a la noche y estaban ahí por supuesto todos muy ilusionados con volver a ver a Lemones Jiménez mucha gente además que viaja para verlo para disfrutarlo no solamente gente de acá gente de coro de todo el país así que bueno van a tener que cambiar los planes por una cuestión de salud Lemones se encuentra internado por una gastroenteritis así que bueno que se mejore y le mandamos un montón de cariño y un montón de fuerzas para que pueda seguir estando durante mucho tiempo más en el escenario se quedó en el altar llorando su tristeza lo busco mucho tiempo lo busco y lo encontro me he casado y me dijo pertenezco a otro amor lo miro con ternura lo abrazo unos instantes contesto no me importa desde hoy seré tu amante topo reconquistarlo o su amor lo envuelve vamos el amor nuevamente vamos 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 ¡Gracias! 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 No, bueno, saludamos a todos, nos vemos el lunes, muchas gracias por estar ahí, siempre del otro lado, haciéndonos el aguante y nos vamos. Mirá, hacemos la previa esta noche, este tema creo que suena esta noche con el profe, ¿eh? Sí. ¿Suena en la sala? Uf, temón. Bueno, nos vamos escuchando, Damián Córdoba, con 120 minutos, hasta el lunes. Hoy me miré en el espejo, despacio el silencio y lo pude notar, que no había brillo en mis ojos, no había mariposas queriendo volar, y me mató la amargura de saber que tampoco me iba a durar, que 120 minutos es todo lo que hay para mí en este mundo, que aunque de la vida nunca estaremos juntos, 120 minutos que se van de prisa, como puñaladas cortan y lastiman a esta piel cansada de esperar la cita, que se ha...